Notas de parche La zona de batalla comenzará aleatoriamente desde la primera fase círculo Si permaneces fuera de la zona durante 30 segundos serás derribado hasta la muerte El avión volará a una altitud más baja Lo que permitirá a los sobrevivientes vaciar el lugar de aterrizaje más rápidamente En el comienzo del partido se colocará aleatoriamente dos drones Cada sobreviviente comenzará la partida con una pistola P-19 Una granada de humo, 300 monedas de la tienda de drones y un estado 100% mejorado La lucha por los recursos de los buzones seguramente será intensa Pero quien gane la batalla tendrá una gran ventaja En comparación con Battle Royale normal los artículos y vehículos tendrán tasas de caída más altas y reapariciones más rápidas Así como una entrega de drones más rápidamente Una batalla real de ritmo rápido en Battle Royale modo extremo Puedes ganar puntos de rango y nuevos logros en Battle Royale modo extremo Así que cuéntanos qué piensas del nuevo modo También hemos realizado ajustes de equilibrio en Battle Royale modo original En Troya Erangel la tasa de caída de kits personalizados se ha incrementado considerablemente Todos los escudos móviles serán escudos anchos en lugar de escudos más pequeños La velocidad del círculo azul será más rápido en general que antes y el daño aumentará en el medio del juego El tiempo de espera para la etapa final se incrementará en 20 segundos En Troy el EV Nova se encontrará en la naturaleza y se reducirá la tasa de caída de moneda de Vermont Drone Shot El P90 es una nueva y poderosa arma de corto alcance que se puede obtener de Dropbox u otros recursos limitados El P90 no cae en la naturaleza y usa munición de 5,7 que solo se puede comprar en Drone Shot El arma viene preinstalada con un visor móvil de dos etapas, una mira láser y un silenciador No se podrá equipar ningún accesorio externo Agregamos nuevas opciones de personalización para la DP-28 y la Beryl M7 C2 del DP abre una nueva ranura para compensador o ocultar de flash AR-DMR pero no para un silenciador El efecto secundario es una pequeña disminución del daño D2 para la Beryl M7 cambió la culata a una culata liviana Mejoró el sesgo de control de hombros y caderas y ADS y redujo ligeramente el control de retroceso El siguiente es el ajuste del balance de armas de este proyecto de actualización Sesgo de control optimizado para disparos de hombro y cadera M4-16-C1 Se han eliminado el efecto de velocidad de disparo de Beryl M7-C1 y el efecto de control de retroceso de la M16-C1 El efecto del SR-1-C1 se ha cambiado en reducir la velocidad de disparo a aumentar el retroceso vértica La velocidad de recarga de la L8 aumentará considerablemente y se mejorará el sesgo de control para los tiros en suspensión con escopeta y pistola Se han agregado un juego de animaciones Puede usar cuerpo rodante al aterrizar lo que reducirá el daño al aterrizar si se usa correctamente Al mismo tiempo puede usar el cuerpo rodante al bajarse del automóvil Ahora cuando esté boca abajo haga clic en sprint para realizar un sprint instantáneo para comenzar a correr directamente Se ha reducido el retraso de la acción al cambiar entre agacharse y de pie y aterrizar de un salto Hicimos algunos cambios en la estación de mapa dedicado para el modo TDM, Tinder El área de inicio se ha ajustado para facilitar una estrategia ofensiva más efectiva Al seleccionar estación en el lobby ahora puedes verificar la configuración predeterminada actual de TDM También mejoramos los efectos de sonido Optimiza la distancia auditiva y la sensación de espacios de pasos, disparos y vehículos Se ajustó el volumen de escape de algunos vehículos El enfoque de control optimizado es ajustar el multiplicador para la sensibilidad vertical de la lupa y el giroscopio Vaya configuración, sensibilidad, sensibilidad vertical para ajustar su configuración Se agregó la opción combinada de pulsación larga para tisgonear El mecanismo de entrada del vehículo se ha ajustado para facilitar la entrada al vehículo El VULTUR ahora monta a dos personas y el parabrisas del NORAC ya no es a prueba de balas Durante la resurrección o el reclutamiento Ahora se muestran indicadores de progreso para todos los miembros del grupo Para obtener contenido más detallado del proyecto de actualización Consulte el anuncio del sitio web oficial La temporada 1 durará unos dos meses El nivel de cada superviviente se restablecerá y el nivel más alto que hayas alcanzado en la pretemporada Será el punto de referencia para todas las regiones y se cambiará el método de puntuación de los niveles y los niveles Y los jugadores que elijan mapas aleatorios ahora podrán obtener puntos de nivel de bonificación adicional Más detalles están en el anuncio del siguiente video Las recompensas finales por llegar a competidor, maestro y conquistador aumentarán Así que encuentre la manera de alcanzar el nivel más alto en la próxima temporada El paso de batalla volumen 3 presenta a Ben Brown de la GLC Completa todas las misiones de la historia para desbloquear la aparición de Ben Brown Base 1 Battlegrounds New State agregará la tienda NC Aquí puede comprar unas monedas NC incluido cupones de cambio de apodo 30, 90 o 360 días de configuración adicionales Y tarjetas BP que aumentan la cantidad de BP para ciertos mapas También hemos cambiado la música al salón para dar la bienvenida al nuevo año Ven a Troy para el emocionante modo Pat enrolla al extremo Y experimenta a Rimac en Nevera, nuestro primer evento cruzado Gracias por mirar, nos vemos en el campo de batalla en el nuevo año Pug News Day ¡Gracias! 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 ¡Gracias!